Noche de estreno, pasada por agua, la que se vivía en Madrid con motivo de la premiere de Jurassic World, El Reino Caído. Como si de una escena cinematográfica se tratara, justo en el momento en que llegaba el equipo de la película, una fuerte granizada rasgaba el techo del fotocall, inundando la alfombra roja. Bueno Bayona, es increíble los efectos especiales que has encargado para esta noche de estreno. Sí, sí, El Reino Caído, la que está cayendo. Lo siento, gracias. Dios mío, está lloviendo. Esto me recuerda a Hawái y sus lluvias torrenciales. Es como si estuviéramos en la jungla. Así es como suena cuando estás en una película de Jurassic World, exactamente como lo que estamos oyendo ahora. Me lo estoy pasando genial. No me puedo creer que esté lloviendo. Hay muchos fans que están aguantando bajo la lluvia. Son los mejores fans del mundo y creo que España es el país perfecto para presentar la película, considerando que Bayona esté aquí. Es un gran director y estamos encantados de traer esta película aquí a su casa. Chris Pratt protagoniza junto a Bryce Dallas Howard esta nueva entrega de Jurassic World, una pareja de actores que derrocha química en la gran pantalla. Bayona ha dicho que fue muy sencillo trabajar con vosotros porque entre tú y Bryce existe una gran empatía. ¿Cómo habéis hecho para llegar a entenderos tan bien? Eso es muy amable por su parte. Bryce y yo, bueno, cuando ves esas fantásticas relaciones en pantalla que están llenas de química, de empatía y de entendimiento por ambas partes, y luego averiguas que fuera de la pantalla los actores no se llevan muy bien el uno con el otro, pues ese no es nuestro caso. Nos queremos más allá de la pantalla. Ella es muy amiga mía, es una trabajadora infatigable, tiene un talento increíble. Obviamente viene de una familia llena de realizadores de películas hollywoodenses, pero es muy humilde, comprensiva y llena de talento. Lo he pasado genial trabajando con ella. Es la compañera perfecta. ¿Cómo afrontas estas noches de alfombra roja? ¿Te divierten? ¿Te lo pasas bien? Pues sabes que sí, no soy de esa gente que se suele vestir o salir demasiado y cuando ocurre es genial, es pura diversión. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?